Hola y bienvenidos fans de LVGAMES, soy LVTOR y estamos aquí en Final Fantasy 6, episodio... voy a bajar el volumen... episodio 17, creo. En el anterior episodio rescatamos a Terra y a algunos de nuestros amigos, los cuales están desparcidos por el mundo y ahora creo que simplemente hay que ir visitando zonas del mundo. Vamos a entrar aquí en Maranda, que es donde se supone que estaba Locke. Este hablaba del cactilio, ¿no? La última vez que fue al desierto de cazar esos bichos, ¿no? Me atacó uno y no me salió de nada. No, de su peso no lo he puesto de aquí. En teoría hay como un cactilio gigante por ahí, pero me imagino que eso va a ser un boss secundario de... Es que me suena haber visto alguna captura de un cactilio gigante que era como absurdamente poderoso. No me voy a dejar todavía. Me vas a ir viendo... ¿Este puede correr tanto? ¡Uy! ¡Oye! ¡Oye! Antes era ladrón, pero un día descubrí que un secreto tan horrible que tuve que correr a esconderme. Un espadachín estuvo aquí hace poco. Su exceso es impresionante, pero sé que su corazón albergaba la duda. Si pudieras hacerse la confusión que inunda su corazón, seguro que sería capaz de dominar la técnica definitiva. ¡Uy! Ese es el... El espadachín es el otro, ¿no? El... El guapo, ¿no? El... El... Yñigo Montoya, no se llama así, pero ahora no caigo. Cian, ¿no? Cian. Un hombre que habla un poco raro. Pasó por el pueblo hace unos días. Le ha hablado a todo el mundo como si estuviese dirigiéndose a la realeza. Oh. Oh. Hmm. Interesante. Muy interesante. ¿Debería? Al menos... Esto es mejor para... Esto es mejor para Terra. Esto es mejor para Sabine. Me voy a quedar sin guiles. Esto es mejor para... Tres. Todo sea por... Oh. ¿En serio la tenía sin armas? ¿Por qué tienes...? Ah. ¿No les puse armas? No. Vamos a hablar del tema. ¿En serio? No. No recordaba que no les había puesto armas. A lo mejor solo a Terra se me olvidó. A... A Celes se me olvidó. Gracias a los viajeros y ladrones que han pasado por este pueblo. Sé bastante de un mundo ruidoso. ¿Buscas algún sitio en concreto? No. De momento no, pero... Ah, mira. Esta señora te dice dónde hay... ¿Dónde hay sitios? Mira, ahí está la... De esta nada. ¡Wow! Bracamar... Bracamante. Espada es lo único que a veces bloquea ataques. Mejora a todos. Estos son pergaminos. Mejora a todos. Puedo comprarme hasta dos. Ah, solo una. Perfecto. No puedo vender mierda, ¿no? Tengo por ahí algunas... Alguna espada tengo que tener que ya no uso. ¿Voy a vender alguna mierda a estas? Esta no, esta no. Esto, por ejemplo. Ya está. Ya nos hemos recuperado la pasta. Voy a llevar tres Bracamartes. Solo puedo dos. Necesito más dinero. Ah, espera. Te puedo vender. A ver si alguna espada o algo así que no... Lanza pesada. Dos vas de nitrilo. Esto no va a llevar a mucho, pero bueno. Escudo áureo. A una cosa, a lo mejor esto sí es importante luego, pero... Unas boinas con plumas. Con miguiles. ¿Te puedo comprar ya? No. Sí. Venga, sin pasta. A ver. Cel es Bracamante. Terra. Bracamante, Bracamante. No. Bracamante y Sable Artema. Y... Tú, Bracamante, también. Has perdido tu lanza. Bueno, vale. No pasa nada. Todo va bien. Ahí está la paloma, ¿eh? ¿Conoces al tío de Zozo que dice este lugar es peligroso? Es el único que me ambiente a ese pueblo. Si necesitas saber algo cuando estés ahí, preguntale a él. El tío de Zozo. El pesar que arrastran muchas personas, tiene su origen en un dramático pasado. Amigos, familia, hogar. A todos nos martiriza lo mismo. Uh. Ah, esta señora sigue corriendo. A pesar de que ya no le persigue ni un guardia, ¿no? Lola no deja de recibir cartas de los últimos días. ¿Quién será el novio que tiene en Mobliz? Uh, tiene un novio en Mobliz. Esta es la chica que tal, ¿no? En Mobliz. Hostia, pero bueno. Mira todas esas flores. Me las ha enviado mi novio de Mobliz. Fíjate, están esas a mano. Como ya no quedan flores de verdad, él mismo se hace con seda. Ah, y además escribe muy bien. Justo no me acaba de llegar otra carta de su parte. Pero, ¿Kefka no destruyó Mobliz? Esa carta la he debido a escribir otra persona. Esa carta, sí. Mi querida Lola, ¿estás bien? Hemos reconstruido la aldea mejor que hemos podido. Creo que no tardaré en poder volver a vuestro lado. Esa caligrafía. Y ese lenguaje. Ah, tiene que tratarse de Fian. Pero, ¿desde dónde envía las cartas? ¿Podrías hacerme el favor de dar mi respuesta a la palabra mensajera que hay fuera? Envía carta de Lola, sí. Te estoy muy agradecida. Me ha dado la respuesta, imagino, ¿no? ¿Y ahora habrá que seguirla? A ver. Ah, me va a decir dónde va. Ah, mola porque la cámara se ha vuelto a la paloma. Está dando vueltas. Ah, vale. Digo, lo tengo que mover yo. En este continente creo que no habíamos visto ningún... Ningún... Ningún pueblo. Así que, vale. Las manda desde ahí. Desde el pueblo de los ricos. Vale. Pues ahí iremos. Mola porque no puede sortear las montañas. Ha tenido que... Vale. Pues desde ahí. Chachi Pistachi. Pues vamos para allá. Está bien, está bien. A ver. Falta la señora esta. A ver qué me puede decir. A ver, Nars. Ay, me enseña dónde está. Pero me enseña así una captura así como de mierda, ¿no? El pastizal. ¿Qué es el pastizal? Es que... No sé qué es ese sitio. O sea, sí. Es como donde estaba localizado antes. Pero hay sitios ahora. Hay una cueva. Ahí. Vale. Vamos a sacar a Zean. Y luego... Doma. A ver. Y luego intentamos... Uh, encontrar estos sitios. Ué. Se me cae el micro. Espérate. Ahí. Apretadito. Como una faja. Ya está. Vale, ya volveremos a esta señora. A ver. Si tenemos que encontrar esos tres sitios. A ver. Ahora todo es encontrar sitios hasta que vayamos a decir. Venga, vamos a por Kezka. Me da miedo lo del cactilio. Pero tengo curiosidad. Así que voy a guardar. Aquí. Y vamos a ir a ver al cactilio. A ver. Si sale. Me tendría como que atacar, ¿no? Toma ya. Me ha hecho una... Una contra. ¡Oba! 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 ¡Me mata! Ah, perfecto. Qué suerte que he guardado, tío. Qué suerte que he guardado. Me cago en la leche. Espérate un momento. Pero... Pero... ¿Ha contado mi guardado o no? Espérame un momento. Fácil de ver. Sí. Tengo la bragamante. Sí. Pues no sé por qué ha pasado esto. Vale. Muy curioso. Bueno. Tengo como una técnica nueva. Espera. Voy a mirar mis técnicas. Porque... Tengo una técnica nueva que no estoy usando. Que a lo mejor es más guay. No lo sé. Au. ¿Cuánta vida tienen estos, tú? Qué fuertes. Son muy poderosos. ¡Jolín! Que no ha muerto. Ya vale, hombre. A ver, un momento. Habilidades. Sabin. Técnica. Esta, ¿no? La fada lacerante. Lo mismo. O sea, es una... Un semicírculo desde arriba. Hasta las nueve de la tarde. ¿Vamos andando o vamos en barco? Porque luego se me olvida como... ¿Cómo vas? ¿Cómo salir del barco, no? ¿Cómo era? ¿Con escape? ¿Con escape? No, con escape te... Ah, sí. Toma el timón. Con escape te metes en el barco. Con C te bajas. ¿Aquí hay algo? No, volvemos a tener problemas. Por favor, habla con el empresario. Uh, vale. Hay lío. Vamos a verlo. Hay gente. Aquí abajo. Cielos. Hay un dragón en medio del escenario. ¿Qué hago? ¿En serio? ¿Nani? Nani, the fuck. Esta gente está tocando. Está la suya. ¿Cómo se baja al escenario? O sea, ¿cómo bajo al escenario? No puedo saltar desde aquí, ¿no? No veo ningún dragón. Oh, hay un dragón. Bueno, no sé, hay un algo. ¿Qué es eso? Ah, es un dragón. Hola. ¿Le puedo tirar las cuatro toneladas? Vaya, no. Sí, hay un dragón en mitad del escenario. Tampoco parece que el dragón está haciendo mucho, ¿no? Está ahí. A sus cosas. Parece que en el fin del mundo un dragón en tu escenario no es el peor de los problemas. Pero puedo entrar al escenario de alguna forma. Bueno, la otra vez que bajamos fue cayéndonos. Ese hombre tiene el mejor trabajo del mundo, tío. No me dejas pasar, a ver si. No sé, voy a echar un ojo. A ver si puedo hacer algo con este hombre. Dragón. Oh, a ver. Como es, la interruptora he equivocado. Te va a ser una buena sorpresa. Sí, ya, ya, lo sé ya. Bueno, es lo que esperaba, ¿no? Ah, ¿en serio? Jolín, a lo mejor me mata, ¿eh? ¿Eso es un dragón? ¿Qué es esa mierda, tío? A que me ha matado un golpe. Vaya, me ha matado un golpe. Vaya, es un bicho de... De nivel altísimo. Ok. Bueno, es a verlo. Que hay como bichos de nivel altísimo por aquí. No, pero me lo puedo apuntar en mi hojita de cosas que hacer más adelante. Hay un dragón en la ópera. Para matarlo, ahí. Ahí. Dragón. Ópera. Gusano. Desierto. Yo me apunto a estas mierdas. Vale, no pasa nada. Vale, pues a la ópera no podemos ir. Todavía. Vamos a este pueblo primero. Lo he dicho. Como ahora te han abierto el mapa entero y es como... Uh, qué miedo. Es como juega hasta que encuentres cosas. Nada, ¿no? Nada para la gente que llevo yo. Qué miedo, ¿no? ¿Qué pasa? Estás en Yidur. El pueblo no va a ser oeste de todo el mapa. Aunque claro, el mapa del mundo ya no es lo que era. Últimamente no dejo de ver palomas mensajeras rumbo a Maranda. ¿Quién envía tantas cartas? El otro día vi al emperador Gestalt. Bueno, en realidad era un retrato suyo. Osweir lo tiene en su casa. Estaba muy conseguido, por cierto. En un mundo como el que nos ha tocado vivir, es necesario tener una mentalidad abierta. Eso es un fascista. Me he enterado de algo increíble. El secreto de ojo letal. No puede curarse después de un combate. Por lo que si os enfrentáis a él una vez y otra vez sin descanso, acabaréis por derrotarle. No sé, ¿qué? El secreto de ojo letal. No puede curarse después de un combate, por lo que se me... Vale. No sé lo que es ojo letal. No hace falta. No hace falta. No es de lo mismo. No tengo dinero, pero... Hace un rato he visto a una niña pequeña entrar en la casa del coleccionista de arte. Vale, algo raro va a haber con él. ¡Oh! La niña es la pintora, es verdad. Fíjate. La casa más allá del norte del pueblo pertenece a Osweir. Se trata de un coleccionista de arte. Y debo añadir que además tiene un gusto excelente. Aquí es donde estaba lo de las casas de subastas. Todo lo que hemos quedado. La degradación del mundo está triunfando últimamente. No sé si estas manifestaciones artísticas durarán demasiado. Me han llegado noticias de que va a sacar en un subasta una espada de lo más peculiar. No es empujar por ella. ¡Uh! Mal momento para haber perdido todo mi dinero. Osweir encontró a una joven artista que trajo su mansión para que pintara para él. Esta es la casa de chocobos. Puedo vender absolutamente todo lo que tengo, menos lo que llevo equipado. Y a ver cuánto dinero saco. No mucho, la verdad. Esta es la casa de subastas, ¿no? En otro momento. Es que no tengo dinero, entonces a lo mejor lo pierdo. Sea lo que sea, a lo mejor lo pierdo. Vamos a ver al ouser este. Mansión de ouser. Muy oscuro, ¿no? Ah, es verdad. Este era el pin. No te acerques. No te acerques. En serio. Simplemente no puedo subir. Un cuadro de una bella dama. ¡Damit! Un momento. ¡Pop, pop, 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 pop! ¡Yaka! ¡Au! ¡Toma! ¡Ah, me han puesto a ceguera! ¿Y esto para qué? ¡Oh! Puerta. ¡Nani! Pero bueno. ¿Cuánta gente? ¡Oh, me gusta eso! ¡Eh! Hace un huevo de daño. Va a tener una daga. Me ha vuelto a tener una daga. ¡Eh! Tendría que volver a usar la motosierra. No quita nada eso. ¡Eh! Por el veneno, ¿no? Vale. Vamos a primero mirar un poco... Podemos mirar todos los cuadros. Vale. Podemos ir mirando. Parece una armadura. Ah, nada. Vale. O va a estar el pulpo. Un cuadro muy viejo. Parecen lámparas. Un retraso no pegó lo que es tal. Nada más. Solo las chicas eran... Un cuadro de una vieja vasija. ¿En serio? ¿He pillado el primero a la primera? O sea, he pillado a la... Parece que estuvieran vivas. ¡Oh! Vaya, están vivas. ¡Qué guay! Me gusta el ráfago al acerante esta. Pega a tus amigos hasta... ¿Eh? Pega a tus amigos hasta tumbarlos. Oh, vale. ¿En serio? Ah, vale, no. Digo, me van a volver a pegar. Vale. Gestalt no dice nada, entonces. ¿Quién dice algo en el libro este? El de Ereo Ser. ¿Quieres leerlo así? Acabo de gastar un dinero en el nuevo cuadro. El bastante grande. Por lo que no podré poner los demás en el primer piso. Tengo que presentar un buen sitio donde todos puedan admirarlo. Hoy ha venido el artista de Zozo. He visto su obra y ha sido una pérdida de tiempo. La lámpara de esa escala ya se fastidió. Así que tuve que ir a una tienda de objetos a comprar otra. Me sale un poco cara, pero es un simple toque interruptor. Todo queda perfectamente iluminado. Invité a un artista de Collingen. Era un poco chapucero. Supongo que es demasiado pedir que un pintor muestre algo de talento hoy en día. Últimamente creo que sufro de paranoia. Todo empezó cuando me pintaron aquel cuadro. Desde entonces oigo sonidos de extraños. Parece en medio de la bodega. Aquí termina el diario. ¡Sospechoso! ¿La armadura esta hace algo? Entonces la lámpara no hace nada tampoco. Y el gestal no hace nada. ¡Oh! Esto tiene una carta de emperador. Dice lo siguiente. El tesoro legendario se esconde en la estrella montañosa. El tesoro legendario... Espera, lo voy a apuntar. El tesoro legendario... Se esconde en la estrella montañosa. Porque antes no me lo ha dado. Me lo ha dado ahora. Ahora lo revisamos todos los cuadros. Vamos a ver lo que hay aquí. ¿Vale algo? Es una escalera, vale. Es una puerta, ¿eso? Ah, pero no lo veo, ¿no? Hasta que no tenga luz. ¡Oh! Mierda. Polín, que terror, ¿no? A ver, la técnica primero. ¡Oh! Me equivoqué. Está mal. Ráfaga sonora la hemos hecho en algún momento. ¡Oh! ¡Les ha confundido! Ráfaga sonora hace un megakonfu. Toma. Muera, sí, señora. Que me la he intentado liar. ¡Oh! No voy a decir nada. Simplemente está ahí. ¡Ah! Cachis. Me iba a curar. ¡Eh! Pajarillos. Toma. Está súper bien, Raya, ese ataque. Es como lo del fuego, pero mejor. En teoría, aquí está la niña. Está... Espera un momento. Vale. Como siempre, como siempre, no sé a quién ponerte, ya da igual. Es que te voy a poner al unicornio. Todo el mundo tendría que tener al unicornio. Está cerrado. Ah, no. Es que hay dos. Traje Moury. Todo ya. Esto para qué vale. Espera. Traje Moury. Parece un Moury y anula el veneno, cupo. Vale. ¿Se lo puedo poner? No es mejor. Sí, bueno. Anula el veneno, pero no es mejor que nada. Pues nada. Ahí te quedas, Moury. Cupo. Oh, oh. ¿He pulsado algo? Hay como un botón ahí que he pulsado. Sin saberlo. No sé qué son las pelotas esas, pero no duran mucho. ¡Ah! Me. No tendría que hacer eso. Me. Un poco cutre, tío. Casi estoy por atacar y ya está. La rafaga hace antes que es muchísimo mejor que cualquier magia. Además es gratis, ¿sabes? O sea, estoy pulsando un botón, ¿eh? Ah, o es alaza. Es cada cierto tiempo. Esto de no ver un cagaro es un asco. La verdad. Anillo de difunto. Convirtado por dar un muerto de viento. ¿En serio? Esto es para hacer... Esto es para convertirte en zombie. Oh, mierda. Vale. Oh, qué guay. Supongo que puede tener uso, pero... Supongo que puede tener uso, pero... Su uso consiste en la... En tener suerte de que vaya a servirte de algo. O sea, es que el zombie ataca a sus... Es como en locura y es inmortal, pero, claro, ataca a sus compañeros también. Vale, entonces se van a abrir y cerrar, ¿no? Vale. La primera no es. La segunda... No. No, aquí no es. Ahí es la tercera. Quiere quitarme... Vale, da igual. Con una sola ráfaga lacerante los matas a todos, ya. Está rotísima, tú. A ver, la... La tercera... ¡Eh! Una señora. Esa puerta está cerrada. Una menos. Eh, quería hacerle atacar para que no... Para que no haga la magia. No vale para nada. Oh. Cofres voladores. ¡Jolín! Un paso he dado, ¿eh? Ve, da igual. Pues Sabine es el más roto. Quieras que no. Ah, como que se ha... Se ha cayo el cofre. ¿Mátala? No. Es que le quiero dar que ataque solo, pero no siempre la mato antes de que me dé tiempo. No es tan sencillamente tranquiles. Ah, vale. Pero te ataca alguien antes de que se abra la mierda esta. A ver, un momento. A ver, un momento. Ahí. Tú igual. Ataca ahí. No puedo. Ok. Ah, se ha muerto. Vale. ¿Quién tiene el contraataque? ¿Terra? ¿Celes no lo tiene? No, no, no sé. De igual. Una poción. Aquí no hay. No de siempre. Con la rafa matas a todos los lagos, todos los gatos. Y luego ya. Oh, qué figurinchis. Eh, han matado a este hombre. Ni me había dado cuenta. Supongo que era algo que podía pasar. Un Eter. Qué mierda, ¿no? Todo esto. Alá, ataque a Kirin. Yo qué sé. Me das igual. Como te lo cuento. Son los mismos siempre. Venga, hombre. Tenéis que atacarle al gato. Al menos tú has atacado a la bicha. Me gustó esta configuración. No sé cómo meteré a Locke en esta configuración. El juego, ¿cómo es eso? Como que no tiene protagonista. Una aguja dorada. Había leído una aguila dorada. ¿Nada? ¿No es esta la cantante? Esta cantante que... ¿Qué tal? ¿No es la cantante? Ah, me he pegado una pelota. No sé bien cómo. No, la cantante a la que sustituyó a Celes en la ópera. Me suena. Me quiere sonar. No puedo pasar. Toma. Qué asco de bicho. ¿Qué es eso? Más feo. Míralo. Está saliendo del cuadro. Es una especie de... Pezón de miedo. Oh, no. 30 segundos, pero bueno. Que en 30 segundos no es nada. Ya estamos. Ala, salgo. Condéname esta. Oh. Uh. Aquí va a haber chungo. Vale, vamos a usar un... Una fantasía de estas. Tengo bastantes, ¿no? Cuatro. Pues no, tapo todas. Muy bien. Vale. Voy un momento al servicio y la continúo. Se es continuado. No he guardado, por cierto. Guardado importante. Hay dos puertas. Dita sea. La primera en la frente. Me comí la trampa. Ah, no. A la pelota no. A la pelota se muere de un golpe. Mátalo. Ah, nunca lo mata. Tiene que estar como... Ya herida. ¿No han muerto la pelota? ¿En serio? Ah, vale, sí. Hace unos... Ah, el orden de los contras es muy raro a veces. Tumbo. Te bloqueé. Ah. Haz la ráfaga. Sí. Es lo más rápido. Así, así. Subidme de nivel. Eh, se gira. La chiquitaja se gira. ¿Será que hay dos? No hay igual. Verás. Me espero al peor. ¡Dios! ¿Qué es eso? ¡Ey! Estaba dibujante. Es una referencia a Dark Souls todo esto. Es Dark Souls una referencia a esto. ¡Uh! Qué cuadro más guay, ¿no? Por favor, salva mi cuadro. ¿Qué cuadro? Mi preciado cuadro de la diosa lo ha poseído un monstruo. ¿Un monstruo? Ah, vale, no. Eso dices, sí. ¿Un monstruo? Sí. Está oculto en el cuadro. Costará hacerle salir. ¡No! Realm, no ataques al cuadro de la diosa. Hacerlo solo acarreará más problemas. Así que, tratando de interponeros entre el cuadro y yo. Dejadme que os diga que es lo mejorcito que me ha dado cobijo. Iros, desidos, a molestar a otro. ¡Dios! ¡Pense! ¡Ah! Que nadie se acerquense. La chica del cuadro es mía y solo mía. No voy a renunciar a ella sin pelear. Es una señora desnuda. Tal cual, es una señora desnuda. Al agua. What? Consúmete hasta el final. ¿No se ha puesto veneno o algo así? Es una señora desnuda. Esto está muy feo, ¿no? O sea, no se debería poder poner. ¡Oh! ¡Esperate! ¿Cuándo se ha convertido en el señor del infierno? ¡No lo he visto! ¡No me da cuenta! No sé en qué momento se ha convertido en el... En el señor del infierno. Ah, me he equivocado. ¡Ve! ¿Esto qué nos pone? ¿Espejo? No sé qué nos ha hecho Rubi. ¡Quetzal! Quetzal no te vuelve un dibujante gay. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Nani! Vamos a caer todos en un salto. Por un momento pensaba que no se había echado de... ¡Sí! ¡Toma! Pero esto está rotísimo. Vamos a caer todos en salto. En serio. ¡Qué guay! ¡Uy! Se ha vuelto chica. Espera, a tus amigos a tumbarlos. Como que no ha funcionado, ¿no? ¡Qué raro es esto! ¡Ah! Este hombre allá no hace nada. Van cayendo todos. ¡Qué guay! Oh, se ha vuelto el... ¡Ah! Nunca me entero si es la chica o el otro. ¡Oh! ¡La vida! Se me va. Que sin enterarme. Ah, me lo han matado. Ah, no, me lo han matado. No sé qué hace Poltergeist, pero no hace daño. No me has hecho Kirin. A ver qué hace Kirin. No sé. Para probar, ¿no? Los... Todos los ídolones que hay. ¡Ah! ¡Eh! ¿Quién está en condena? Esto da igual. Nunca uso esta mierda. Por si acaso. ¿Funciona? Nivel 37. 49.000. 49.000 de vida. Vulnerar al fuego. ¿Desde cuándo? Vulnerar al agua. 49.000. ¿En serio? ¡Hostia! Bueno, ahora sé que es vulnerar al fuego, al menos. Vamos a intentar tirar por ahí un poco. Así, 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 así. A lo mejor depende de si matas al... Cuando está en modo demonio o cuando está en modo... Espera, que este se ha muerto. Ah. Le culo y ya está, ¿no? A lo mejor ahí. Espera. Ah. Es que a lo mejor cuando está en modo demonio tiene menos vida o algo así. ¿Llubia de qué? ¿Llubia de qué? A veces soy un imbécil. No estoy atento. Hay que hacerle libra cuando está en modo... Cuando está en modo... Bicharro. Tío, como venga, se había, tío. ¿Condena? Sí. ¿What? ¿Por qué? ¿Se ha puesto tonto? ¿En serio? Me lo ha... Dominado, lo que sea. Ahora. A ver si la puedo hacer libra ahora. Ahora que está en modo fantasma. Sí, él está... Pero no sale como ni confundido ni nada. Simplemente... Ahora ataca a él. Está en modo loco. ¡Jolín! No te pases, amigo. Que nos matas. Ni el 41. Cambia. 6.000. Mira, este tiene mucho menos. Vale, hay que intentar matarle cuando está en este modo, ¿eh? Vulnerar el fuego. Vale, vale, vale. Vulnerar sacro. Ah, vale. Bueno, era una cosa que podía pasar. Ah, no. Se ha vuelto la chica. Vale, vale. Hay que intentar matarlo cuando está en modo fantasma. A la chica no le haces... Es que la chica tiene demasiada vida. A lo mejor si matas a la chica es peor o mejor. No lo sé. Vale, ahora está otra vez en... Voy a intentar terminarte ya. No sé si me estoy arriesgando mucho a quedarme sin vida. ¡Uy! Se ha vuelto... ¿Cuándo se ha vuelto? A ver si llegas a hacer tu magia antes de... Antes de que se muera. Vamos. Venga, venga, venga. Llega. Sí, gracias. Ahora ya te hago, Lázaro. Venga, saca el... Otra vez. Jolín. Venga, saca el... Saca el fantasma, hombre. Ya no tengo nada de este. Ahí está. No sé, ¿puedo hacer un piro? Tiro más. Porque está avanzado... Ergar respecto a los demás. Toma. ¿Cuánto le queda? ¡No! ¿Por qué a mí? Me pregunto qué pasa si matas a la chica. No creo... No sé si puedes. Tenía demasiada vida. Tenía cuarenta y pico mil. No hacías nada. Bueno, hemos matado al demonio, ¿no? Ya puedes ver, tranquilo. Ese monstruo no le va a poseer ni un cuadro más. Oh, gracias. Le tengo más aprecio a ese cuadro que a mi propia vida. ¿En serio? ¿Y qué hace un monstruo dentro de ese cuadro, exactamente? Será mejor que comience desde el principio. Cumpí una piedra en la casa de subastas. Al deleitarme con su belleza, me entra un deseo irreprimible de conseguir un cuadro de laximi. Dice que varios pintores la recrearán, pero ninguno de ellos fue capaz de darme lo que realmente buscaba. Fue entonces, cuando escuché hablar de la pequeña realm. Le hice venir para que probara suerte. Pero justo entonces apareció esa cosa que se adueñó del cuadro a medio terminar. Creo que la piedra es la principal responsable de su presencia aquí. ¿Va a ser una majicita? ¿Dónde está la piedra? ¿La piedra? En la estantería de allá. Es majicita. Sea lo que sea, ya no me sirve de nada. Podéis quédarosla, si queréis. Majicita Larximi. No, la diosa. Lo he desbloqueado al buen retrato. Tengo que irme. Pero no te preocupes, que volveré a cuadrar el cuadro. Te estaré esperando. Pues ya está. Vamos a ver si el cuadro de estar hace algo más. Es que me extrañé un montón el cuadro de estar. Ya me ha dado una carta. O sea, ya me ha dado la carta que decía lo de... El tesoro legendario es en la estrella montañosa. Vale. Bueno, al final no hemos hecho lo de... Lo de Locke al final. Pero hemos hecho esto. Que está bastante bien también. Así que vamos a ir a la malmorra de Locke ahora. Vamos a descansar. En la INN. ¿Tengo dinero? ¿Poco? ¿47.000? Es que no es tanto. Sobre todo porque seguramente cueste un huevo el... O sea, lo que se va a costar un montón. Ah, no es el secreto de ojo letal. Aún no hemos visto a lojo letal ese. Se supone que la niña ha ido al barco, ¿no? Ahora está con nosotros. Por cierto, vamos a empezar a enseñar a esa magicita gente. A ver qué tal. Es que estáis con... O sea, estáis con vuestras mierdas. Pero bueno, a ver, os puedo poner... ¡Jolín! Madre de Dios, cuánto has me dejado. Larsin. Cura, cura más, cura más, más. Vitalia, Esna. A su día niña está encebado. Es que no le hago nada de caso a esto de... ¡Eh, mira, cura más, más! Enseña cura más, más. Vale. Ah, pues mira. Para Celes y para Terra van a ir del tirón. Venga, sí, vamos a la casa de Suba. Este es un momento. A ver, primero. Vamos a vender alguna mierdecilla. Que no me haga falta. Para tener más líquido. No sé. Los trajes no los vendo, por si acaso. Pero yo qué sé. Equipo Gaya. Los Surikens y los Fumos Surikens. No. Un cuchillo. Vamos a hablar de mano. Pues me molesta mucho que puedas vender cosas que tengo equipadas. Entonces significa que lo... Ah, no, vale. Es que a lo mejor no le... What? Devoradora. Bueno, no sé. Entonces, ahora ya no está saliendo el tema, ¿no? Puedo vender lo demás. Vale. Ah, lanza dorada. Lanza de nitrilo. Ah, pincel de chocobo. Ah, vara sagrada. La cuchiqui minochimichimpinche esta. Murasame, kagirigiri. Ojo de halcón. Lucero del alba. También es un poco una mierda. Puño americano. ¿Y dónde cae? Si, algunos son tan mierda que ya no valen nada tampoco. Unas cartas. Hasta llegar a 70.000 al menos. Un artífice. El poder mágico del portador. Pa' ti. Hala, a ver la subasta qué tal se nos da. A lo mejor me piden 100.000 por la espada de la legendaria. La espada leyendiosa. ¿Os acordáis cuando lo de leyendioso? Yo me lo creí. Yo era imbécil. Soy imbécil todavía. Venga, a ver qué hay. Vamos pa' allá. Pero es bien. Estoy siguiendo todavía el objeto que en teoría... Tenemos un maestro cofre, pero ¿qué hay en su interior? Un anillo de paladín. Tres milígiles. Jolín. No quiero un anillo de paladín. Un anillo de paladín es una mierda. Ya tengo varios. ¿Puedo no pujar? Y que se lo lleve otro. ¡Madre de Dios! Pero mira eso. Que no voy a ofrecer 50 milígiles por un anillo de paladín. Que no quiero, tío. 50 milígiles por un anillo. Pero es que estamos tontísimos, tío. Es que, es que, por favor. Es que a lo mejor si no lo pujas, no puedes pujar el siguiente. Es que a lo mejor si no te lo puedes comprar... O sea, si no te lo compras, no puedes comprar lo siguiente. Pero es que una anillo de paladín, tío. Es que con las alas igual. Que no... Es que ya tengo... Es que no vale para nada. No voy a pagarlo. Bueno, no sé. Yo sigo pensando en la casa de subastas como en algo que tengo que hacer. Pero bueno, ya está. Va a echar un guardadito aquí. Por si acaso. Y nos vamos ya. Que son esos bichos. Da mucho asco. Luego no miraré cómo conseguir el mayor objeto en la subasta. O sea, hablar tema... Poderoso no sé. Pero desde luego es grande. Obtuso. Ah, no hemos comprado si la niña está en el barco. Supongo que sí. Au. Terrá, pero haz contraataque. Es que ya no lo tiene. Pensad que se lo había puesto. ¿Por qué rubí que asimilación tiene? ¿Por qué rubí que asimilación tiene? Por dos. Debería ser rápido, ¿no? ¿En serio? ¿Es aquí donde estaba Locke? Este era el pueblo este de mierda. ¿Dónde tienes maguibre? No. Ya me lo contaste. ¿Zo? ¿Zozo? ¿Dónde está eso? ¿Dónde está eso? Este bicho, bueno, era un mierda en su momento. No sé si habrá sido más fuerte ahora. Ahí está. No, eso es un mierda. Ahí está. ¿Ha dicho en este edificio? Están muertos. Estos estaban con su ruido de las olas del reloj. No sé si se los va a cargar todos Sabine de un golpe. Si esto era muy de... Del early game. Que se va por la derecha. Vaya. Espero que está oxidado. Bueno. ¿Dónde ha ido la paloma? Ha ido arriba. ¿Dónde ha ido arriba? No, los combates sonaron un poco una tontería, porque total. Mueren de un golpe. O sea, de la ráfaga. Sí. ¿Dónde ha ido? Ah, esta es la hora de llegar a más. Eh... Polín. ¿Pues a o. ¿Dónde ha ido? No. ¿Dónde ha ido? No. ¿Dónde ha ido? No. ¿Dónde ha ido? Sí. ¿Dónde ha ido? Sí. ¿Dónde ha ido? Hay que ver aquí como tiendas, pero no existen. Mira, me han aprendido un montón de mierdas. Mira, ya están. Vale. Te voy a poner a ti la... La Ximi. Y a ti la siguiente. La Mu, por ejemplo. Sopa. Tú os quedáis igual, sirena. Sí, os quedáis igual. Este daba las horas, ¿no? Un minuto de marca 30. Es que está muerta. No sé yo, este pueblo de verdad que no lo entiendo en absoluto, tío. No lo entiendo para nada. No lo entiendo para nada. Con este quitaóxidos podré abrir la puerta ahí arriba. Oh, vale. Me diré. Quitaóxidos. Ah. Ah, pues esto ya lo hice, tío. ¿No? Esto ya lo hice. Esto... Abrí una puerta, ahora no me acuerdo. Bueno, da igual. No voy a parar mal esto. Bueno, me ha dado un quitaóxidos para... Para la puerta esa. Pero dice que hay... Que necesita un francotirador. No tengo ningún francotirador, ¿no? No tengo ningún francotirador, ¿no? Oye, ¿no se supone que aquí estaba el... El Cian? No. O sea, estábamos siguiendo la pista de las... De las cartas del... De Cian. Ay. No sé yo si para un enemigo rápido un francotirador es lo más acertado, ¿no? Se supone que los francotiradores solo funcionan bien con... Enemigos deten... Eh... Parados. No sé qué... Yo voy a subir por curiosidad, pero no sé qué voy a hacer arriba. Era la puerta esta. Qué pesados. Morirsen. No. No. El oxido ha desaparecido. Hostia. Ah, el monte zozo. No. Es un monte. A ver, no creo que este enemigo sea tan rápido, ¿sabes? ¿En serio? ¿Lo es? ¿Ha fallado porque es rápido ese osito? Es un osito. ¿Cómo puede ser un oso rápido? O sea... No sé. ¿Puede? Sí, no. Los ataques físicos se los... Se van a la mierda. Tenemos que funcionar con magia entonces. No son tan fuertes, pero no sé. ¿Han aprendido qué? Escudo gélido. ¿Te interesa? Baja la defensa. Aumenta la evasión. Sube la evasión mágica. Absorbe todos los ataques de elemento frío. Bueno, pues no me lo pongo. A lo mejor sirve más adelante, pero no da igual. Gorra roja. No, la corona es mejor. Uh, sube la fuerza, la rapidez y la resistencia. Aumenta en 25 la vitalidad máxima. Vale, se la voy a poner entonces a... Sí, se la voy a poner a Sabine. Y... La corona se la voy a poner a Elgar. ¿No? ¿Qué hace esto? Baja en una defensa, pero aumenta la fuerza, rapidez, resistencia... O sea, es mejor. Aunque no sea óptimo, es mejor. Eso es que no lo miro yo mucho, muy bien siempre. Mira, esos son los muy rápidos. What? What? Me acaba de robar... Pero vamos a... Vamos a maldito ver. Vamos a ver qué está pasando aquí. ¿He recuperado a mis guiles o no? No me obligues a enfadarme. Dime que mis guiles están de vuelta, eh. Ah, sí. Me ha dado 22.000. Supongo que los míos más... Más lo que suelta el bicho. ¿Qué roba guiles así de golpe? Nada, en serio, esta luz. ¿Esta divinidad no significa nada? ¿Por qué roba a guiles el oso este? Que no lo entiendo. Además, tantos así de golpe. Muere. Estado muerte. Parece una frase de Mortal Kombat. De Mortal Kombat. Uh, verás ese cofre. A lo mejor se llama oso ladrón y no estoy enterado. A lo mejor es una referencia a Winnie de Pu... Pero que me roba la... Que me roba lo guile ahí. Míralo. Que me roba un montón de guile. Que vuelveme lo guile. Eh, ahora no me lo se ha devuelto. Escudo Electro. No me lo se ha devuelto, ¿verdad? Me ha dado muy poquitos. Será puto. A ver. Me ha quitado lo guile, chaval. Me quita lo guile, el ocito ese. Mátalo. Son muy rápidos. Porque sí. Tampoco... Simplemente son. Égida. ¿Eso es un arma? Mmm... Jolín, con el perro. Ah, es un escudo. ¿Por qué es peor que el de cristal? Eh... A veces se pega los ataques mágicos. Bueno, está mal. Mira, la basión mágica. Mira, el falsaje a defensa mágica. No, sube la defensa mágica. Está con negro. Parece un buen escudo, la verdad. Y esta es mejor. Vale. Espera. Y ahora... Tú te quitas a la mu, te pones a... Ah, no. Espera. Pones a... Un... Vaya, hombre. Acato de plas. Y tú ponte a kaisip. Dos agujeros. Pequeñito y grande. Pequeñito será un guardado, seguramente. Ay, claro. Horquilla áurea. Espera. A ver. ¿Está aquí? ¿Es de estos? A ver. Ah... No está. No lo veo. Horquilla áurea. Espera un momento. ¿Se da algo para la cabeza? No. Parece que es de estos. Horquilla áurea. Luce a la mitad con sube puntos de magia y cualquier hechizo. ¡La mitad! ¡Guau! Pues para adentro. ¡Guau! Ese está muy bien. La mía... Está rotísimo eso. Está súper bien hechizo, tío. Por eso es que a este equipo no me lo quiero quitar, tío. Lock se va a aguantar un poco. 8.010, tío. Pero bueno. Lock creo que se va a tener que aguantar porque no me quiero quitar este equipo. Me gustan todos. Eh, en todo caso, quizás me quitaré a... A Edgar. Uh, espérate. Edgar es el que menos hace, en realidad. Uh, mira ese. Pero a la ráfaga... No quiero... No quiero renunciar a la ráfaga lacerante. No quiero renunciar a la ráfaga lacerante. Pero vamos a ver. Oso de... Oso de mierda. Pero otra vez. Que me he quedado sin guiles. Que la de cosas que he vendido para tener los guiles no es normal. A veces me lo devuelve, a veces no, eh. Eso es un guardado. Pero no puedo... Ah, sí. Llegamos una hora. Tenemos que ir dejándolo. Ah, pero es que este invita a una mazmorra. Otra vez. No me robe los guiles. Otra vez. Que son mis guiles. Pinche puto. What the fuck? What the fuck? Cojones? Oh, me lo he encontrado. Es un dragón. Me va a matar. No he guardado. Espero que no me mate. Por favor, no me mates. Vulnerar el frío. Comete esta. El debitador está bien, en realidad. No tenemos magia. Sí. Todos hemos pasado por... Por el tío este. Por el... El que te daba todas las magias... Negras. Ah, mira. Es débil. Es... Como Sabine tiene el escudo este, es débil al frío. O sea, es resistente al frío. Madre mía, chaval. No te has visto en otra, eh, dragón. Venga, ahí. A congelarse. No sé. La que más dañada es Celes por su... Bueno, Celes y Terra. Por lo de su... Porque Celes tiene el pendiente y la otra tiene... El trance. Yo el trance siempre he imaginado que lo que hacía era... Aumentar el daño. Si no es así, yo no sé, ya. No da igual. Chaval, que estás muerto ya. Olvídate. Ja, bloquéate esta. Parry this, you fucking casual. En teoría deberíamos poder dejar que este combate se desarrolle solo. No sé cuánto voy a tener el dragon este, pero... No mucha, ¿no? ¿Cuánto le quedará? A ver, me hace daño de vez en cuando, pero... No sé, vamos a hacer alguna cura más también Ahí está, yo qué sé, tío Le he metido una debilidad al hielo y no he hecho más que hielos Bastante bien ¿Me ha dado una magicita o algo? Coraza de vigor Quedan 7 de los 8 dragones ¿What? También tengo que preocuparme por los dragones de la... Es verdad, me hablaron de los dragones de la fantasía Oh, madre mía Bueno, a ver si que lo vamos a dejar justo aquí Voy a utilizar una poca de las cosas estas que me quedan Tienda de lona Y lo vamos a dejar justo aquí Pues mira, me ha dado unos 8 Tengo que buscar también dónde están los 8 dragones ¡Hala! Un saludo y hasta la próxima Adiós